Escucha como tu amo yo Se sanno lo que se entero Y luego me contradice ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Caray! ¡Ay, caray! 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 De eso se trata ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! La única que saliste fea, ¿sí? ¡Ay, caray! Mira, pero es que me está cansando Por favor Dejame sano, Mita Gracias ¿Qué le puedo hacer? Yo así hablo duro Hablo dulce Hablo dulce ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Linda la pasita! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¿Qué quieres mirar? ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Me voy a quitar los lentes No hay fotos, no te las tienes que quitar porque no hay fotos ¡Ah, bueno! ¡Para cuidar el perro! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Por allá en la cocina pusieron dos libras ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Vaya, caray! ¡Mami, veníte! ¡Sí! ¡Y la Ibaña a la casa ahí! ¡Y la familia! ¡Sí, maquita! ¡Y la maquita! ¡Ay, caray! ¡Ahí va a ser en video! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Sí! ¡Esperate! ¡Ay, caray! ¡Es muy pego! ¡No! ¡A ver! ¡ easy para w onu ¡Ah! Jajaja Ustedes vuelan dientes ¿No? ¡No me miren a mí! Caray mi tiaquita a ver que... ¡Ay, lo vieni! ¡anduoss! Al ayo Vos te pusiste en el camino, yo no sé. Ay, no, te estás quemando. ¿Y para qué le vas a ayudar? A voltear, que está quemando. Sí, ni hambre tiene. ¿Y ya vas a terminarme? Ay, ya un niño. Ay, van a salir, siempre van a salir. ¿Para qué me hicieron ahí? Ya se me puso enfrente. Ah, vos me faltabas, mona. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡El video es tu! No me vayas a botar loco ¡Gracias! ¡Gracias! Esperate, estoy ocupado. Ustedes vuelen muelas, que yo los quiero ver volando muelas todos. Ah, la Lore me faltaba, ya no la tomé. Ustedes vuelen muelas, que yo los quiero ver volando muelas, que yo los quiero ver volando muelas. Adelante, pasen, pasen. Ahí te acomodaste vos, y porque eso el arroz le vas a dar al niño. Porque es muy pesado. Chao. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien, sí, bien. Ay, Dios. A la menche no la hubieran traído. Ah, como no sé qué viene. La menche se va a acabar el pollo. ¿Cómo está, menche? ¿Cómo está, menche? Bien, ¿y usted qué tal? Bien. ¿Vas de de tarde? Sí, ¿hay dónde? Sí. Bien. Bien.